Hola, soy Lupez Cano, soy cantante de jazz de Valencia. Bueno, llevo aquí 10 años, soy de Buenos Aires, Argentina. La verdad es que me gusta mucho vivir aquí en Valencia, me he enamorado y es aquí donde he empezado mi carrera como cantante profesional. En Valencia además tenemos la suerte de contar con la presencia de grandes del jazz español que tienen también proyección internacional y que son muy reconocidos, como Chimo Tebar, Albert Sanz, Perico San Beat, son gente que vive aquí al lado y tenemos el placer de convivir con ellos en la misma ciudad, lo cual es un lujo y una gran oportunidad porque bueno, trabajando con ellos se aprende muchísimo. Chimo Tebar es un gran guitarrista, arreglista también y además todo un espectáculo cuando está en el escenario se mete al público en el bolsillo con una facilidad increíble porque tiene muchísimo carisma. Además es un músico con mucha trayectoria, que ha tocado con una larga lista de figuras del jazz internacional como Johnny Griffin, Benny Bolson, Joe Globano. En pocas palabras es un maestro. Y hemos montado para este festival un repertorio muy variado, muy enérgico, muy cañero, muy variado en estilos y en ritmos y hemos incorporado a lo que es mi repertorio habitual arreglos y composiciones de Chimo. Yo tengo que agradecerle mucho a Lupe que me haya invitado a participar de su proyecto, porque es un proyecto muy interesante desde el punto de vista de jazz vocal. Es de las pocas cantantes, ya no en Valencia, sino en España o en el mundo, sobre todo joven, cantante de jazz que domina bastante bien lo que es el lenguaje del jazz, el scat y la disciplina del jazz, la sonoridad del jazz. Tocar con una cantante que solo domina es una cosa inusual y para los que la acompañamos es un placer. Ella tiene un registro bastante amplio, tiene también muchas ganas de aprender, tiene una actitud que eso es lo que a mí me da una forma más me gustó cuando la conocí. Aparte, evidentemente el repertorio que ella elige, pues es un repertorio muy arriesgado, no es el característico o típico de un cantante. Ha sido un placer acompañarla en este proyecto, que haya contado conmigo para este proyecto, para que colabore con ella y espero que ella esté contenta también con mi colaboración con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igor Taban, el batería, es uno de mis músicos más habituales y bueno, también es uno de los músicos más solicitados ahora mismo en la escena jazzística. Es un músico de estos que aunque esté ahí sentado o escondido detrás de la batería, no pasa desapercibido, sabe hacer que la gente se fije en él y llamar la atención del público. Más de una vez me han felicitado en los conciertos por el batería que llevo. Es brasileño, aunque no parece, porque la verdad es que lleva 20 años viviendo aquí y se ha mimetizado bastante con la gente de aquí de Valencia, pero cuando tocamos música brasileña, ahí sí que se nota, porque es el único que tiene ese balanceo, ese ritmo tan característico que invita a bailar. Pepa Alcántara, el contrabajista, es también un músico excelente, con mucha personalidad y mucha musicalidad, sobre todo muy versátil. Un músico con el que tenemos una gran telepatía. ¡Gracias! La experiencia en Pedreguer fue muy agradable, muy divertida, nos hemos pasado muy bien porque hemos tenido un público muy agradecido, que han participado en el concierto, han cantado con nosotros y todo. Un concierto muy divertido y muy intenso musicalmente. Y bueno, además es una excelente sala con una excelente acústica y la sonorización muy buena, en fin, quedamos muy contentos. La verdad es que me lo pasé fantástico. Muchas gracias, lo hacéis muy bien, estáis muy bien, canta. Estupendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!